Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a unir varias diapositivas en un solo powerpoint pero antes por favor si este vídeo te es útil suscríbete a nuestro canal nos vas a estar ayudando muchísimo solo tienes que dar un clic donde dice suscribirme y después activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad bien vamos a comenzar con esto miren yo voy a abrir por acá un nuevo powerpoint y acá tenemos la presentación que ya estamos acostumbrados a ver no vamos a dar un clic presentación en blanco y miren lo primero que vamos a hacer acá es elegir un diseño vamos a ir a la pestañita diseño un clic acá y miren acá tenemos algunos diseños que podríamos elegir fácilmente no yo voy a elegir este que dice maya le doy un clic acá en maya y voy a borrar voy a borrar los textos que me aparecen no y lo que acá nosotros podemos hacer es juntar varias diapositivas de diferentes powerpoint cómo hacemos eso miren sencillo nos vamos a la pestaña inicio y en el grupo de diapositivas vamos a dar un clic donde dice nueva diapositiva en la parte inferior tenemos esta opción que dice volver a usar las diapositivas un clic aquí y a la mano derecha miren vamos a tener este que dice volver a utilizar diapositivas seguramente a ustedes no les aparece todas esas opciones porque nunca han utilizado la opción de unir varias diapositivas no pero vamos a darle un clic donde dice examinar un clic acá y aquí tenemos que buscar la carpeta o los archivos que tenemos en nuestra computadora obviamente de powerpoint no yo lo tengo todo mire yo lo tengo todo en una carpetita para que se me sea más fácil buscarlo bien voy a insertar miren la primera diapositiva que es esta expo que dice dos veces clic y miren que a la mano derecha nuevamente me trae me trae toditas las diapositivas de ese powerpoint yo fácilmente puedo utilizar cualquiera de ellas miren voy con dar un clic solamente con dar un clic ya me acaba de insertar la diapositiva no pero qué opciones tenemos pero antes quiero que observen que acá acaba de cambiar miren a la derecha tenemos dos iconos acá a la derecha pegado a la derecha lateral y donde dice volver a utilizar diapositivas o esta que es ideas de diseño no me dice ideas de diseño no hay ideas de diseño lo vamos a cerrar en la equis para que no nos esté molestando bien y acá lo tenemos miren si subimos todo si subimos todo acá en nuestra barrita vertical si subimos todo tenemos tres opciones a utilizar la primera opción es usar formato de origen vamos a quitar esta opción miren usar formato de origen y yo a la izquierda en mis diapositivas le voy a dar un clic en la primera para que tome esta base de diseño pero ojo no se olviden que acá le acabo de quitar el check que dice usar formato de origen miren y le voy a dar un clic en introducción que es la primera diapositiva y miren como ya me acaba de cambiar el diseño a eso nos referíamos al inicio no pero tengan mucho cuidado porque va a haber en algunas oportunidades como es en este caso miren que me bota algunos errores que debemos de corregir solamente es el cambio miren el cambio de color lo voy a poner negrita y le voy a traer más la voy a estirar más no y miren ya solucioné no real realidad problemática ahí lo tenemos esta es la diapositiva que acabamos de incluir con un nuevo diseño y esta es la diapositiva con el viejo diseño no pues vamos a traer acá le vamos a pintar de negro miren para que se vea tengan cuidado tengan cuidado con los textos con el color de textos con las formas etcétera miren va miren si yo me sitúo yo me sitúo en esta diapositiva que dice realidad problemática aún así esté desactivado desactiva es opción usar formato de origen miren le voy a dar un clic acá no me está se podría decir adaptando al formato o al diseño base que yo he seleccionado no por eso es muy importante situarse aquí situarse aquí y miren dar un clic ahora sí en la diapositiva 4 no a la derecha y ya me acaba de cambiar el diseño acá lo tengo miren fácilmente ya lo puedo arrastrar miren lo puedo arrastrar hacia abajo y tengo la diapositiva con el nuevo diseño y la diapositiva con el diseño se podría decir que tenía antes no vamos a volver a insertar otro power point desde pestaña inicio nueva diapositiva y volver a usar las diapositivas a ver nuevamente volver a usar las diapositivas a la derecha le damos a examinar y acá vamos a poner por ejemplo otro power point miren son diferentes no si queremos si queremos que tome el formato de del diseño base que tenemos quitamos el check quitamos el check y nos y nos situamos en la primera diapositiva que es nuestro diseño vamos a dar un clic en la diapositiva que queremos insertar y miren ya tenemos la nueva diapositiva con su nuevo diseño en la parte superior tenemos esta opción que dice también insertar todo si queremos que tome el formato de origen ya sabemos la primera diapositiva y nos vamos donde dice insertar todo y nos aseguramos que el check de usar formato de origen esté desactivado le damos un clic en insertar todo y esperamos unos segundos miren ya me acaba de cambiar todas las diapositivas miren me inserto todas las diapositivas pero con un nuevo formato bien tenemos la última opción acá que dice abrir en power point que exactamente es te va a abrir como su mismo nombre lo dice pero la diapositiva que tenemos insertada acá no miren vamos a abrir en power point ya tenemos acá la diapositiva dos diapositivas la que acabamos de abrir y la que estamos usando y prácticamente eso sería todo si tienes alguna duda alguna pregunta puedes suscribirte a este canal y por supuesto déjanos tu comentario para responderte y así ayudarte nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo